Hola, buenos días. Mi nombre es María Agustina Begliardo y voy a dar la clase sobre hepatitis aguda, fallo hepático agudo y hepatitis aguda grave. Bueno, en cuanto a la hepatitis aguda, esta es una enfermedad sistémica que afecta de forma preferente al hígado y está causada por varios virus que tienen tropismo hepático. Clínicamente se va a caracterizar por tener una fase prodrómica que dura de 1 a 2 semanas, una fase de estado que clínicamente se manifiesta entre la segunda y la sexta semana desde la infección y una fase de recuperación que dura entre 2 y 12 semanas. Bioquímicamente vamos a tener un aumento variable de las transaminasas, hipervirubinemia a expensas de las dos fracciones, tanto directa o indirecta, y en ocasiones el paciente puede tener neutropeña, linfopenia o linfocitosis y linfocitos atípicos. Bueno, en cuanto al virus de la hepatitis A, es un virus del tipo ARN que se transmite por vía fecal oral, es una infección que suele ser autolimitada y que una vez que el paciente lo tuvo o que fue vacunado, le da inmunidad de por vía al paciente. Tiene un periodo de incubación de 28 días y clínicamente se va a manifestar por tener diarrea, ictericia, hepatomedia dolorosa y en ocasiones el paciente puede tener erupciones cutáneas y altragias. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener aumento de las transaminasas, aumento de la bilirrubina y de las fatas alcalinas, y la serología, vamos a tener la presencia de la IgM, en que aparece al inicio de los síntomas y dura hasta 6 meses, y luego en la fase de convalescencia, positiviza el anticuerpo de tipo IgG y dura décadas, y esta le confiere inmunidad de por vía al paciente. En cuanto al tratamiento, suelen ser de manejo ambulatorio, un tratamiento de sostén, y menos del 1% progresa a hepatitis fulminante. Bueno, en cuanto al virus de la hepatitis B, este es un virus del tipo ADN, que se transmite por vía perinatal, parenteral o sexual, incuba de 1 a 4 meses. En cuanto a la virología, acá les muestro una imagen de lo que sería gráficamente el virus, con sus tipos distintos antígenos, tenemos el antígeno en superficie, que cuando está positivo en sangre indica la presencia del virus, el antígeno E, que cuando está positivo indica que el virus se está replicando activamente en el organismo, el antígeno Core, que este no se encuentra en sangre, no se lo puede dosar, porque siempre se encuentra en el núcleo de los hepatocitos, y la ADN polimerasa, que indica la presencia de replicación y de reparación del virus. Clínicamente, el paciente va a tener una hepatitis de tipo aguda, en el que el 95% de los pacientes cura. Ahora, el otro 5% puede cronificar, siempre y cuando la enfermedad dure más de 6 meses. Y de este 5%, entre el 10% y el 30% evoluciona a cirrosis, y a veces a hepatocarcinoma. Entonces, en los pacientes que manifiestan una hepatitis aguda, el 70% de estos tienen una hepatitis subclínica o anictérica, y solo el 30% la manifiesta clínicamente o con ictericia. Algunos pueden tener manifestaciones extrahepáticas, que se cree que están mediadas por complejos autoinmunes, y que cursan con fiebre, erupciones cutáneas, altralgias, altritis, que se ven con la desaparición de la ictericia. Ahora, hablando dentro del 5% de los pacientes que cronifica, estos pacientes pueden tener una infección o una hepatitis. ¿Qué diferencia hay entre los mismos? Que la infección cursa con transaminazas normales, es decir, no hay inflamación hepática, y en la hepatitis vamos a tener transaminazas elevadas, y por biopsia o por elastografía vamos a tener la presencia de necroinflamación y de progresión a fibrosis. Hay que recordar que en estos casos vamos a tener el antígeno de superficie positivo durante más de 6 meses, con el anticuerpo de superficie, antiantígeno de superficie va a estar negativo, y el anticuerpo anticore va a ser positivo del tipo IgG. El IgM ya va a negativizar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a valorar la función hepática, en donde vamos a encontrar un aumento de las transaminazas con bilirrubina en valores normales, siempre y cuando sea una hepatitis de tipo anictérica, o aumentada cuando es el tipo anictérica, y un tiempo de protomina que puede estar normal o aumentado, y que este es el mejor indicador pronóstico. En cuanto a la serología del mismo, recordemos que la presencia del antígeno de superficie indica la presencia del virus en sangre, y que si está positivo durante más de 6 meses, estamos frente a una hepatitis crónica. El anticuerpo, antiantígeno de superficie, este me indica inmunidad, ya sea activa, habiendo cursado la enfermedad, o pasivo por medio de la vacuna. También vamos a tener el antígeno de tipo core, que este está solo detectable en hepatocitos, y no se puede dosar en suero, y los anticuerpos, cuando son del tipo IgM, estamos frente a una infección aguda, y el tipo IgG, que estamos frente a una infección pasada, o presente ya desde hace un tiempo. También por otro lado, tenemos el antígeno, el tipo E, que indica la replicación viral, cuando está positivo en sangre, y el anticuerpo, que indica cero conversión, y disminución de la infectividad. Acá les dejo el cuadro conocido ya, en donde aparecen positivos, los distintos antígenos y anticuerpos, según cada estadio de la enfermedad. En cuanto a los factores de progresión, a fibrosis, y hepatocarcinoma, vamos a tener distintos tipos de factores, ya sean factores como no modificables, la edad, el sexo masculino, la etnia africana, que el paciente tenga antecedentes familiares, de hepatocarcinomas, que el paciente tenga valores elevados, de la ADN polimerasa en sangre, o valores elevados, del antígeno de superficie, que el paciente tenga distintas comorbilidades, como tabaquismo, diabetes, abuso de alcohol, síndrome metabólico, o que cuando se realizan unas imágenes hepáticas, el paciente tenga elevada necroinflamación, y que sea crónica, que tenga cirrosis, o que esté infectado con otros tipos de virus, ya sean hepáticos o del tipo HIV. ¿En quienes se realiza tamizaje? Dosando el anticuerpo, anticorri y el antígeno de superficie, en pacientes que tengan hipertransaminasemia crónica, previo a una terapia inmunosupresora, en pacientes que sean donantes de sangre, plasma, órganos, tejidos, semen, en pacientes VIH positivos, o con el virus de la hepatitis C positivos, o que requieran diálisis, en pacientes con hemofilia, y en mujeres embarazadas entre el primer y el tercer trimestre. Bueno, en cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes, necesitan tratamiento de soporte. Solamente, algunos pacientes, que cumplan ciertos criterios, se va a realizar tratamiento antiviral. ¿En quienes se realiza este tipo de tratamiento? En pacientes que tengan. El antígeno tipo E positivo, en sangre, es decir, que estén en fase replicativa, porque si no están en fase replicativa, no hay ningún antiviral que ataque al virus. En pacientes que tengan la ADN polimerasa mayor a 2.000, que tengan valores elevados de transaminasas, principalmente a expensas del tipo GPT, y que tengan actividad necroinflamatoria, o fibrosis moderada, demostrada por biopsia o elastografía. Entonces, estamos frente a un paciente con virus, con hepatitis B crónica, vamos a usar la ADN polimerasa. Siempre y cuando me dé más de 2.000, que tengamos valores de GOT o GPT elevados en sangre, y una elastografía o una biopsia hepática, que me demuestre necroinflamación crónica, o fibrosis moderada, en estos casos lo vamos a tratar. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? El interferón pegilado de tipo alfa-2, análogos nucleótidos, y análogos nucleótidos. Lo ideal es tratarlo con el interferón pegilado alfa-2. Para eso tenemos, el paciente tiene que cumplir cientos requerimientos, en donde sabemos que el tratamiento va a ser óptimo, y es decir que va a tener un buen perfil de respuesta. ¿Cuáles son estas condiciones? Que sea mujer, que el paciente sea VIH negativo, que tenga niveles bajos del ADN polimerasa, y que tenga valores elevados de GOT, y que la enfermedad tenga un corto periodo de duración. Entonces, si el paciente cumple con estos criterios, se le realiza tratamiento durante un año con el interferón pegilado. Ahora, si no cumple estos criterios, se le puede hacer tratamiento con entecavir o tenofovir, hasta la cero conversión del anticuerpo, y después un año más de consolidación. Bueno, con respecto al virus de la hepatitis C, este es un tipo de virus ARN que tiene seis genotipos, y el genotipo 1 es el más frecuente. En cuanto a las vías de transmisión, pueden ser por vía parenteral, materno-fetal, en menos del 5%, y en mujeres HIV positivas, o del tipo sexual. Tengamos en cuenta de que el grupo más importante de pacientes infectados por virus de hepatitis C no tienen ningún factor de riesgo conocido, y se desconoce el mecanismo de transmisión. Es por eso que siempre hay que buscarlo y sospecharlo. Tiene un periodo de incubación de tres meses, y clínicamente se puede manifestar en forma asintomática, o sintomáticas, cursando una hepatitis aguda, como ya mencioné en las anteriores, o con manifestaciones extrapáticas del tipo linfoma no Hodkin, siendo más frecuente el linfoma de células B grandes, crioglobulinemia de tipo 2, glomerulonefritis membrana proliferativa, porfiria, patocutánea tardía, ligue en plano, diabetes, tiroiditis. En cuanto a la evolución de la enfermedad, entre el 20 y el 50% se elimina espontáneamente. Ahora, el 50 al 80% del virus cronifica. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Por medio de la serología y la biopsia o elastografía hepática. La serología se basa en la determinación de anticuerpos, y posteriormente en la confirmación del ARN. Siempre y cuando sea, en dos ocasiones, separadas por seis meses. El ARN sérico es indetectable y determinado en dos ocasiones consecutivas en pacientes con serología positiva, descarta al virus. En cuanto a los factores de riesgo de los pacientes en los que puede progresar a hepatocarcinoma, son pacientes que tengan más de 50 años o que se hayan infectado después de los 50 años de edad, en pacientes que tengan una enfermedad hepática prolongada, en hombres diabéticos, obesos y con cirrosis avanzada. ¿Y en quiénes se realiza screening del virus hepatitis C? En todas las personas, entre los 18 y los 79 años, al menos una vez en la vida. Y se repite el screening en pacientes usuarios de drogas endovenosas, hemodiálisis, exposición a elementos punzocortantes, VIH positivos, enfermedad hepática crónica, donantes y receptores de órganos sólidos. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hepatitis C, todos los pacientes son candidatos a tratamiento antiviral. Esta es una diferencia con respecto a la hepatitis B. Independientemente del grado de fibrosis. Se utilizan antivirales de acción directa y no se tienen que usar en monoterapia, sino se usan en conjunto. El tratamiento dura entre 8 y 12 semanas y 24 semanas en caso de cirrosis descompensada que no toleran la ribavirina. Acá, según el genotipo que tenga el paciente, se realizan distintos tipos de antivirales. Recordemos que el más frecuente es el tipo 1. Se realizan monitoreos sostenidos a las 12 semanas tras la finalización del tratamiento. Bueno, en cuanto al virus de la hepatitis D, este es un virus de tipo ARN defectivo que sabemos necesita la colaboración del virus de hepatitis B para ser infectante y patógeno. Las vías de transmisión pueden ser perinatal, parenteral o sexual. Y en cuanto a los marcadores celológicos que vamos a encontrar en sangre, si tenemos la presencia del antígeno, estamos frente a una infección aguda. Si tenemos la presencia del ARN, estamos frente a una infección aguda o crónica siempre que haya replicación. Y si estamos frente a los anticuerpos de la hepatitis D, si estamos frente a IgM, hablamos de una infección aguda, siempre y cuando sea a títulos bajos, y una infección crónica cuando tenga la IgM en títulos altos, y en estos casos ya aparece la IgG. El tratamiento generalmente se usa el interferón, pero tiene baja tasa de respuesta. Y en cuanto al virus de la hepatitis E, tenemos la vía de transmisión, que puede ser fecal o oral, y por medio de zoonosis, es una infección que es autolimitada, es decir, que no cronifica, y que puede generar una hepatitis colestásica en jóvenes o adultos, y una hepatitis fulminante en el 1 al 2% de los pacientes, y en mujeres embarazadas aumenta hasta un 20%. ¿Cómo se diagnostica? Con el tipo IgM, antivirus de hepatitis B, perdón, estamos frente a una infección aguda, por medio del ARN, que puede ser negativo al inicio de los síntomas, o el tipo IgG, que es una infección pasada o inmunidad permanente. El tratamiento es asintomático. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que es la falla hepática aguda. Previamente es conocido como fallo hepático agudo fulminante, que es un síndrome que se caracteriza por una disfunción hepática grave de inicio súbito, manifestada por la presencia de encefalopatía hepática, ictericia y coagulopatía en un hígado previamente sano. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de falla hepática aguda? Cuando tengamos la presencia de coagulación alterada, es decir, un RIN mayor a 1,5, en un paciente con encefalopatía hepática, y con una enfermedad hepática que dure menos de 26 semanas. Y cuando hablamos de hepatitis aguda grave, cuando tengamos los mismos criterios, pero el paciente no presenta encefalopatía. ¿Cómo se clasifica el fallo hepático agudo? En hiperaguda, cuando dura menos de 7 días, del inicio de síntomas, aguda, cuando dura entre 8 y 28 días, y subagudas cuando dura entre 5 a 12 semanas. Entre las causas, pueden ser por hepatitis A, E, B, y menos frecuentes, pueden ser por citomegalovirus, virus verpes simple, virus varicera zoster, ahí se me pasó una Z, perdón, dengue, puede ser por drogas, ya sea paracetamol, hongos como la manita, faloides, quimioterápicos antituberculosos, estatinas, caramazepinas, cocaínas, éxtasis, entre otros. Por ese otro tipo vascular, síndrome de Bukiaari, hepatitis hipóxica, en embarazo, con el síndrome HELP, o en otros, enfermedad Wilson, linfoma, malignidad, hepatitis autoinmune, siempre y cuando el diagnóstico sea menor a 26 semanas, recordemos. Clínicamente, el paciente va a manifestar la presencia de injuria pulmonar aguda, con un síndrome de disfraz respiratorio agudo. En el hígado, vamos a tener la presencia de hipoglucemia por disminución de la gluconeogénesis, acidosis lácticas, hiperamoniemia, coagulopatía, difunción leucocitaria, en cerebro el paciente puede manifestar encefalopatía hepática, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, el paciente puede presentar pancreatitis, siempre y cuando se complique este fallo hepático agudo, con una inadecuada producción de glucocorticoides, y el paciente puede tener fallo renal secundaria al aumento de la muñeco en sangre. Acá, este es un recordatorio de los criterios de West para valorar al paciente clínicamente con la encefalopatía hepática. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del fallo hepático agudo? Bueno, vamos a pedir un laboratorio completo con hemograma, hemostasia, hepatograma, LDH, función renal, gases arteriales, ácido láctico, función pancrática, toxicológico, vamos a pedir el dosaje de paracetamol en sangre, amanita faloes, y lo que uno sospeche, y le tenemos que pedir la serología. Otro tipo de estudios que podemos usar, es cultivar al paciente, realizar TAC de tórax y abdomen, y un electrocardiogramo. Ahora, tenemos unos criterios para valorar la mortalidad del paciente, y se dividen en si están asociadas o no al consumo de paracetamol, es decir, si estamos frente a una hepatitis, un fallo hepático agudo por paracetamol o no. Para esto tenemos criterios mayores y criterios menores. El criterio mayor principal, que es el factor pronóstico, es que tenga un RIN más de 6,5, independiente del grado de encefalopatía. Y tenemos distintos criterios menores que evalúen la edad, la presencia de hepatitis, la duración de la ectericia, que dure más de 7 días, o un RIN más de 3,5, una bilirubinemia acérica, mayor de 17. La presencia del criterio mayor, es decir, más de 6,5, o de tres criterios menores, predice un 100% de mortalidad en estos pacientes. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos un objetivo terapéutico, que es prevenir el inicio de la encefalopatía, limitar su severidad, en caso de que ésta se desarrolle, y reducir el riesgo de edema cerebral. Para eso, vamos a mantener la normoblemia, que puede prevenir la progresión a la enfermedad. Tenemos que realizar un monitoreo neurológico estricto, para valorar el grado de encefalopatía, y que no haya progresión y posible pasosnida cerrada. Corregir la hipoglucemia, es decir, mantener una glucemia estándar entre más o menos 140 miligramos por decilitro. Conseguir una anatremia entre 135 y 145 milimoles. Tenemos que hacer profilaxis de hemorragia digestiva alta. En este tipo de pacientes, se produce una alteración, tanto en los factores procoagulantes como anticoagulantes, entonces se evita dar factores anticoagulantes, a menos que haya un signo de sangrado activo. Hay que tratar de evitar fármacos sedativos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, y valorar su aporte nutricional, porque por los vómitos y la disminución de la ingesta bioral, estos pacientes tienden a desnutrirse rápidamente. Para evitar el riesgo de sepsis y la progresión, se suele realizar antibiótico-terapia empírica. Y bueno, detalles especiales, como por ejemplo un paciente que tenga una intoxicación por parastamol, se suele hacer tratamiento con acetilcisteína, o en caso de presión del sensorio, por supuesto hay que valorar el paso a unidad cerrada, intubación y sedación, y para prevenir la progresión de la encefalopatía, hay que hacer tratamiento de la fiebre y de la hipotermia. Bueno chicos, eso sería un poquito el manejo de lo que serían las hepatitis y el fallo hepático agudo. Muchas gracias. 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 Gracias.